Mira, mira el fondo allí. ¿Ves el fuego? ¿Ves? No, no, no. Ahí, que me ponemos un montón de ahí. ¿Ves el calor? Ahí donde está el... Sí, que sale ahí en la parte... Y se nota calor, ¿eh? Sí, sí. Ah, que nos quedamos aquí, donde está Luis. Pues todo esto era así, que era... ...habituales, de las 1.028 perdidas, casi 870 de la edad. Sí, pero ya no va a lo pasar. Aquí ya colada la derecha del volcán, fue la del 25 de noviembre. Pero a veces se llevó más caprichoso. Y que no me hacía algo. Lo de las ayudas del Ministerio del Interior es de la... Claro, solo lo que era para salvaguardar la vida de las personas. Todos los trabajos de limpieza, de viviendas alrededor. Pero no pagaron. De momento nosotros, pero claro, es que no... Y el Cabildo que nos ha ayudado económicamente. Te llevamos... Señor, lo vemos así porque... Si te hablo de caja... La cola está aquí subida como... ...canta metro. Hasta la montaña. Esta zona era muy rica. ¿Quién es? ¿Quién es? Digo que hay mucho trabajo aquí. Sí. Eso hay que demorar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La semana pasada. La semana pasada. El Cañón. Se le metió por debajo y la subió. Si quieren pueden pasar porque estamos ahí en la vía con los vehículos. No te cajes, no te sale. ¿Qué tal? Un placer. Igualmente. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Para que viernes? Sí, sí. Aquí en Sevilla me abrigo. ¿Sí? Sí. Para que se corta, que se debe de estar en la casa. ¿Y por la puerta? Sí. ¿Qué tal? Para que se corte. Para que se corte, para que se corte. ¿Qué tal? Ya se ve que... ¿Y a luz? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Como el mercado? ¿Qué tal? ¿Como el mercado? ¿Como el mercado? ¿Y a luz? No se maneja en cámaras, sin las cámaras de maduración no podían los bien depender. No era imposible, llegaban allá y les detentaban. Esa mano es que no se haga para buscarle lo mejor. No es que en sí tuviera malos plata. Para la corona, porque la corona, ahí hay una cicatriz y hace falta que cicatrice. Cuando viene al mercado, la corona no le podría, porque también tiene menos días de 10 horas. A ver, casi va. Un puto cable, coño. Un puto cable. Un punto cable. Malta. Un punto cable. Un punto cable. que es igual es un plato este año yo me estudiaba con ellos pero si, que es así a ver bueno a las 5 tiene, tiene tiene, tiene todavía queda y es cierto se puede hacer hace él no llega a carir el resto no va a esa cabeza que no va a decir si se puede hacer daughter Palabras de... Aprovecho para agradecer la presencia hoy de nuestro presidente autonómico y, por supuesto, nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijó, que se ha preocupado de nuestra isla en todo momento. En los momentos más difíciles, donde es verdad que La Palma estuvo en el foco mediático, pero también ahora, cuando más necesitamos la ayuda para la reconstrucción y la recuperación de la isla de La Palma. Y como somos conscientes que será nuestro próximo presidente del Gobierno de España, les hemos dejado también la tarea hecha para que continuemos en esa necesitada y ansiada recuperación en la que estamos todos implicados. Hoy podíamos haber vecinos afectados por el volcán, diferentes también familias que han perdido sus hogares, agricultores que tan mal lo han pasado y creo que la presencia de nuestro presidente hoy aquí viene a dar certezas y que el próximo Gobierno de España va a seguir con una apuesta decidida y clara por la isla de La Palma que ha flaqueado, por desgracia, durante los últimos tiempos que hemos dejado de ser foco mediático. Muchísimas gracias y doy la palabra a nuestro presidente autonómico, Manuel Domínguez. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria. Es un placer ser recibido por la alcaldesa de Los Llanos y también por el presidente del Cabildo y, cómo no, acompañar al presidente nacional, Alberto Núñez Feijó. Hoy estamos en La Palma y, lógicamente, hay que hablar del sector primario. Es fundamental. Todos saben que en Canarias el sector primario apenas representa ese 1,5% dentro de nuestro Producto Interior Bruto y no voy a entrar en el debate de si es mucho o es poco, pero sí quiero decirles que perder el sector primario en Canarias es un riesgo demasiado alto. Principalmente porque viene vinculado a nuestra principal fuente de ingresos, que no es otra que el turismo. Por el paisaje. Aquí La Palma es un ejemplo de la pérdida de ese paisaje cultivado, de esa pérdida de las medianías y, cómo no, de todo ese cultivo de la agricultura nos brinda una imagen única. Pero luego también hemos sido capaces de tener señas de identidad con respecto a productos tanto cultivados como elaborados. Si hablamos del plátano, hoy mejor que nunca aquí en La Palma, nos viene a la mente y nos recuerda a la isla de La Palma. Si hablamos de la piña, nos recuerda indiscutiblemente a la isla del hierro. Y si hablamos del queso, por ejemplo, nos recuerda a la isla de Fuerteventura. Con lo cual hay productos cultivados o productos elaborados que son señas de identidad de Canarias, en global y particularmente de cada una de las islas. Por eso, y de manera muy simbólica, quiero expresar cuál es la intención del Partido Popular en Canarias. En primer lugar, no podemos permitir dar la espalda a un sector que lo está pasando mal en estos momentos. Más allá de esas posibles extorsiones que se han hecho o que se han escuchado en los últimos días, a los ganaderos, tal y como hemos podido leer o escuchar en los medios de comunicación y que está en investigación, es indiscutible que hay que hacer un plan hidrológico serio que garantice el suministro de agua. Esta isla es un ejemplo de la dificultad que se está teniendo ya para el abastecimiento de agua, tanto en la ganadería como en la agricultura. En segundo lugar, Canarias es del todo el territorio nacional donde el mayor índice de paro juvenil existe. Por lo tanto, hay que hacer una vinculación directa de la FP dual con el sector primario. Hoy en día tenemos que elevar la generación de recursos dentro del sector primario. Tenemos que conseguir ver que es un sector atractivo para nuestros jóvenes y para ello hay que garantizarles la formación de manera indiscutible. Y por lo tanto, en esta línea, el Partido Popular de Canarias quiere hacer un esfuerzo exhaustivo. Insisto en estas dos medidas y añado una tercera. Llevamos hablando hace mucho tiempo de la bajada de impuestos en esta tierra y se nos ha negado una y otra vez por parte del Gobierno de Canarias. En estos últimos meses parece que han rectificado, nos han escuchado, han bajado el IJIC a los productos de alimentos para el ganado y esta es la línea en la que tenemos que encontrarnos y es la línea en la que hay que trabajar. Tres medidas. Bajada de impuestos, plan hidráulico para el suministro de agua y, cómo no, la formación para nuestros jóvenes y hacer del sector primario un sector atractivo. En esto nos queríamos basar y queríamos explicar. Y ahora les dejo con nuestro presidente nacional, quien también va a profundizar mucho más en detalles específicos para la isla de La Palma. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su interés. Muchas gracias a esta cooperativa del Valle por albergarnos en estas instalaciones provisionales en las que están trabajando para mantener la producción y para mantener la comercialización de uno de los productos que conlleva la marca de estas islas y también la marca España, como son los plátanos de Canarias. Para mí es un honor volver a la isla bonita y comprobar el estado de la situación. Vine como presidente de la comunidad autónoma a la Conferencia de Presidentes y ahora ya vengo en mi condición de presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. Y quiero agradecer en primer lugar a una persona que ha trabajado de las que más, como la alcaldesa de los Llanos y también, por supuesto, al presidente del Cabildo. Y para el presidente autonómico y para mí es un honor tener estos compañeros que han estado al pie del tajo durante todos estos años, este año largo, y siempre sin desfallecer, con valentía y con determinación, que es la misma valentía y determinación de los ciudadanos de esta isla. La verdad es que nos sentimos orgullosos como españoles, de los españoles que han dado lo mejor de sí con una acreditación de su voluntad y de su inquebrantable fe en el futuro. Y quiero decirles que, como español, me siento muy orgulloso de mis compatriotas que vivieron y que siguen viviendo en esta isla a pesar de un año largo de un volcán devastador que todavía, lamentablemente, podemos observar consecuencias en la ruptura de infraestructuras, en la quiebra de abastecimientos y saneamientos de agua, incluso, lamentablemente, en todas las situaciones en las que han quedado las casas sepultadas, cementerio incluido, y una cosa es que lo cuenten, otra cosa es verlo, y otra cosa también es hacer un repaso un año y pico después del volcán, de la situación real de la isla. No de la que vemos o de la que nos cuentan, sino de la que se vive, de la que se siente y de la que se padece. Me decían cooperativistas, agricultores del plátano, que algunos de ellos han perdido su casa, no la han recuperado, han perdido sus cultivos, que quedan debajo de la lava y se han quedado prácticamente sin nada. Esto es la realidad de las cosas. Lo demás, como digo, son comentarios y son noticias que nos dan en Madrid que no concuerdan con exactitud, con la realidad física del terreno y con la vivencia y los problemas concretos de la gente. Es evidente que estuvimos sufriendo un volcán que ha producido unas enormes destrucciones en la vivienda, en las infraestructuras viarias, en las infraestructuras hidráulicas, también en los comercios y en las explotaciones agrícolas. Y dentro de las explotaciones agrícolas hay sepultadas centenares de hectáreas, centenares de hectáreas fértiles, donde se producía uno de los plátanos de mayor calidad del mundo y hay más de 500 productores, más de 500 familias que se han quedado sin cultivos. Eso supone, sin duda, un impacto muy duro para muchos años y, por tanto, lo que tenemos que hacer es adecuar la actuación de la Administración Pública a la situación en la que quedan esos cultivos, esas familias, esos productores y la agricultura de esta isla. Ustedes saben mejor que yo, uno de cada tres plátanos que se produce en Canarias se producían aquí y, por tanto, estamos ante un sector que da empleo directo e indirecto a 11.000 personas en esta isla en la que viven 85.000. Estamos, por tanto, hablando de un sector determinante para el presente y para el futuro de la isla, como decía el presidente autonómico. Pues bien, la situación actual, un año y medio después del volcán, es que no está reparado y no están cumplidos los compromisos asumidos por el Gobierno Central. Compromisos a los que el Gobierno Central tuvo el apoyo, al menos el apoyo del grupo mayoritario, del grupo parlamentario popular y compromisos que, lamentablemente, no están ejecutados. Y yo lo lamento profundamente. Pero viniendo por esa carretera que bordea la costa y entrando en los llanos, poder comprobar que se está haciendo con cargo al presupuesto del Cabildo, la carretera alternativa, con los abastecimientos de agua que conllevan sin un euro del Gobierno de todos, del Gobierno de España, es francamente llamativo. Poder observar y poder inspeccionar esas obras en las que he preguntado varias veces, porque me parece difícil de explicar que el Gobierno Central no haya puesto con cargo a su presupuesto ante una desgracia y un Estado absolutamente imprevisto, como es la erupción de un volcán y que se deje esto a las administraciones locales, entiendo que no se lo merecen ni los llanos, ni se lo merece la isla, ni el conjunto de ayuntamientos afectados. Tenemos que restablecer los cultivos, ese es el objetivo a medio plazo y tenemos que recuperar las fuentes de ingresos de los dignificados. Yo aquí quiero agradecerle a mis compañeros eurodiputados que hayan sido capaces de conseguir que con fondos europeos a todos aquellos dignificados del sector del plátano, que se comprometan a volver a rehabilitar sus tierras, puedan estar percibiendo los ingresos que venían percibiendo con anterioridad al volcán. Tenemos tres vías para seguir trabajando. La primera es dedicar fondos europeos hasta el año 2027 como mínimo a todos aquellos que se comprometan a reponer sus cultivos y, por lo tanto, que no vean mermados sus ingresos como consecuencia de la catástrofe. En segundo lugar, finalizar las indemnizaciones por pérdidas y liquidar esas indemnizaciones. Y, en tercer lugar, recuperar las infraestructuras viarias, eléctricas y hidráulicas. Es fundamental para poder restablecer la actividad. Como digo, no se han cumplido los compromisos. Es el relato de los alcaldes, del presidente del Cabildo y también el relato que sale perfectamente de la inspección que hemos podido realizar esta mañana. Yo quisiera comprometerme en dos cuestiones. La primera, medidas para agilizar los pagos y medidas para reponer el 100% de las infraestructuras. Y la segunda, legislar y anticiparnos a cualquier evento volcánico que pueda producirse en esta isla, dado que este no es el primer volcán, sino que es uno de los volcanes que han sufrido en las últimas décadas la isla de La Palma. Hemos presentado hoy mismo una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para aprobar un plan plurianual que tenga como objetivo reparar al 100% todas las infraestructuras dañadas en la isla. La reposición de infraestructuras y de suministros de agua y suministros eléctricos. Las ayudas directas y los incentivos fiscales al empresariado a los emprendedores locales. Un plan renove para los hoteles que necesitan ampliar y mejorar sus infraestructuras. Una campaña de promoción de la isla de La Palma en Tour España para darla a conocer a todo el mundo y seguro que conseguiríamos incrementar los ingresos del sector turístico y un sector con ayudas para el fomento del consumo de plátano también para la apuesta del binomio agricultura-turismo y para ayudas para renovar equipos y regadíos. Por tanto además del turismo lo que ha sido muy afectado sin ninguna duda es todo el sector agrario. Todo el sector agrícola y concretamente especialmente el cultivo del plátano. Pues bien este plan plurianual que tiene que tener encaje en los presupuestos en cada uno de los presupuestos de la siguiente legislatura tiene que ser un plan que llegue de forma efectiva que se colabore con los ayuntamientos para que aquellas obras próximas las puedan ejecutar los ayuntamientos con fondos de la administración general que se colabore con el cabildo inyectando dinero para que sea el cabildo el que ejecute las obras que de acuerdo con su dimensión sea más razonable más rápido y más eficaz ejecutarlas y aquí quisiera hacer un inciso y felicitar al ayuntamiento y al cabildo por el inicio de esa obra de esa carretera que evita mucho tiempo de rodeo en los desplazamientos y empezar esa obra prácticamente en menos de una semana una vez que finalizó oficialmente el volcán creo que es todo un ejemplo de eficacia y de eficiencia que contrasta con otros ejemplos de falta de eficacia y eficiencia tenemos todavía más de 100 familias sin casa sin vivienda las viviendas modulares las viviendas que se construyen en las naves en las industrias y que se montan exclusivamente sobre el terreno no podemos después de un año y medio tener a más de 100 familias sin casa insisto España tiene dinero suficiente para que no hubiese una sola familia en esta isla que no tuviese al menos una vivienda modular y que estuviesen dignamente en sus viviendas tenemos técnica tenemos ejecución de casas modulares tenemos capacidad de pago y esto es o desidia desinterés o falta de compromiso con la isla no se trata de venir muchas veces se trata de que cuando vengas las cosas están hechas y no se trata de prometer de forma continuada sino se trata de ejecutar definitivamente los compromisos previos adoptados la segunda cuestión es aprobar una ley de volcanes una ley de volcanes para que si vuelva a producirse sepamos exactamente lo que tenemos que hacer sin acudir a consejos de ministros a declaraciones de cada ministerio a descoordinación de los mismos y a problemas legales una ley de volcanes que conlleve en primer lugar la inmediata expropiación de cualquier terreno necesario para reponer infraestructuras y para reponer viviendas una ley una ley que permita la reposición de forma inmediata de lo dañado una ley que conlleve una financiación automática de los ayuntamientos y del cabildo con presupuestos del estado y una ley que suponga la reposición de los servicios energéticos y hidráulicos y una ley que incremente y facilite las nóminas de todo el personal que tenemos que contratar durante la emergencia y una ley que atienda a las ayudas sociales que inmediatamente tenemos que dispensar por tanto con una legislación específica no hace falta improvisar con una legislación específica no hace falta que cada ministerio saque una orden de acuerdo con sus ocurrencias su presupuesto o sus sensibilidades una ley que automáticamente producido una catástrofe de esta naturaleza conlleve expropiación inmediata reposición inmediata de las infraestructuras transferencias de fondos a las administraciones locales contratación del personal necesario desde el punto de vista social y ayudas de emergencia a todas las personas que se hayan quedado sin sus bienes sin su domicilio o sin su trabajo en definitiva este conjunto de medidas un plan plurianual para recuperar las infraestructuras y para recuperar la agricultura dañada en la isla y en segundo lugar una ley de volcanes dado que en España ha quedado de manifiesto que tenemos riesgo de volcanes sobre todo fundamentalmente en estas islas muchísimas gracias y yo reitero como empecé el sentimiento de orgullo como español de ver a un conjunto de compatriotas que fueron capaces de luchar de arriesgar su vida y también lamentablemente acompañarles en las pérdidas que han tenido y mandarles un mensaje de que no nos olvidamos de que este trabajo está sin hacer de que quedan cosas pendientes y que no merece la pena pasar este asunto al baúl del olvido sino hasta que finalicemos el total de las actuaciones pendientes debe de formar parte de los compromisos de aquellos partidos que tienen posibilidad de gobernar España muchas gracias si hay alguna pregunta quedo a su disposición muchas gracias si señor muchas gracias muy amables si señor si me lo permite con respecto a la proposición a la que han dado registro en el congreso habla de un plan plurianual tienen cuantificado al menos estimado el presupuesto que necesita esta isla dentro del marco de esa línea de ayuda para la isla de La Palma y cuantas anualidades es evidente que tenemos que actualizar el inventario tenemos que trasladar la información que recibamos de los ayuntamientos y también la información que una vez que lleguemos al gobierno en el caso de que tengamos posibilidad de gobernar podamos observar en la situación de los ministerios nosotros lo que planteamos es que hemos de reponer las infraestructuras y que a la vez podemos mejorarlas si una carretera que ha quedado afectada que tenía un trazado inadecuado podemos hacer un trazado nuevo aunque sea más costoso lo haremos el importe que pensamos que puede llegar está en los entornos máximos de mil millones de euros en los próximos cinco o seis años en definitiva un acuerdo plurianual de esta legislatura y probablemente parte de la que viene pero el compromiso es la reposición del cien por cien de los daños sufridos y la financiación con cargo al presupuesto del estado para que el cabildo y los ayuntamientos no tengan que dedicar buena parte de su presupuesto corriente a actividades extraordinarias y no previstas como los que han ocurrido aquí por tanto insisto este es un paradigma un presupuesto máximo pero lo haremos en función de las necesidades objetivas pero entiendo que un acuerdo y un plan plurianual poniendo cuantías y acciones con financiación a las corporaciones locales podrá haber una reserva de crédito hasta esa cantidad como más Sí señor Fejo los miembros de su partido con responsabilidades en la isla de La Palma llevan efectivamente semanas meses quejándose de la falta de financiación estatal para la reposición de infraestructuras desde el gobierno se aduce a la existencia de un mandato legal que impide que esa aportación a renovación de infraestructuras pase del 50% del coste me pregunto yo y así lo hemos preguntado en otras ocasiones ¿no hubiera sido posible en este año más de un año que ha transcurrido desde el final de la erupción modificar esa ley y en ese sentido le pregunto al presidente del partido popular ¿no podía su partido haber tomado esa iniciativa de proponer modificar esa ley en lugar antes de esta proposición o de ley que anuncia hoy que han presentado? Mire, en primer lugar desconozco que ley prohíbe hacer un plan de reposición de todas las infraestructuras como IDPF su titularidad ante un volcán no estamos hablando de una legislación ordinaria estamos hablando de un supuesto extraordinario no se puede aplicar las leyes ordinarias a supuestos extraordinarios en las leyes de presupuestos se podría habilitar cualquier tipo de crédito ante este a esta eventualidad por tanto con todos los respetos y sin entrar en polémica con el gobierno no recuerdo que exista una legislación que prohíba tomar decisiones extraordinarias en situaciones extraordinarias en Galicia vivimos una situación extraordinaria en la que yo era miembro del gobierno que fue los daños producidos por el Prestige y no tuvimos ningún problema en financiar a los ayuntamientos el 100% de todas sus infraestructuras afectadas por el Prestige el 100% y no solo eso sino que hicimos un plan Galicia financiado con miles de millones de euros del presupuesto del Estado y una parte del presupuesto autonómico para hacer infraestructuras que no existían para mejorar infraestructuras que ya existían y para invertir en las zonas afectadas por la catástrofe del Prestige y dar incentivos fiscales a empresas a establecimientos y a emprendedores que sufrieron daños y a otros que querían venir a invertir por primera vez por tanto insisto la legislación no ha cambiado y el gobierno podía haber aprobado un plan de ayudas extraordinario y asumir todas las infraestructuras de titularidad del Cabildo o de la administración local correspondiente con todos los respetos eso menciona más a disculpa que a dificultad legal y si hubiese dificultad legal pues comprenderá usted que si se modifica el código penal para eliminar el delito de seducción en días después de un año y medio tuvieron muchos días para modificar la ley señor señor permítame permítame además ahora que alude a la ley hoy hemos conocido que la fiscalía pide también para el núcleo duro de yudonqueras que se mantenga ese delito de malversación agravada en línea con el juez Marchena con esa decisión yo quería preguntarle cómo valora usted que no se esté aplicando precisamente esos beneficios que recoge en la modificación del código mire es evidente que el gobierno intentó ese es el objetivo que se eliminase el delito de seducción en España lo consiguió hasta eliminar el delito de seducción por tanto se pueden repetir las actuaciones ilegales de Cataluña de hace unos años la declaración de independencia y demás sin reproche penal lo acaba de decir el Tribunal Supremo el gobierno acierta en sus fines en mi opinión absolutamente lamentables que es desproteger la democracia española eliminando el delito de seducción eso lo redacta conforme a los intereses de los independentistas y del gobierno y no redacta para poder cumplir sus intereses de malversación de rebaja en la malversación de las penas con el mismo rigor técnico y cuando coincide la fiscalía y la sala del Tribunal Supremo pues yo me alegro de que el gobierno se haya equivocado y de que el gobierno no pueda darle a los independentistas lo que los independentistas le exigían para aprobar el presupuesto por tanto si tenemos alguna posibilidad legal de no rebajarle las penas por malversación a los independentistas me alegro mucho y también si hubiese alguna posibilidad de no rebajarle las penas por malversación a cualquier político o a cualquier funcionario público que ha utilizado que ha utilizado el dinero público de forma ilegal también me lo alegraría mucho tanto el gobierno lo que se acredita es que ni siquiera acierta en los compromisos con los independentistas y no es capaz de redactar leyes para conseguir los fines que tenía previstos cuando modificó la ley me alegro es una buena noticia espero que así sea al final y que tengamos una sentencia donde el que ha ido contra la integridad territorial y el que ha utilizado dinero público para esos fines ilegales mantenga las penas sin habilitación y las penas por malversación muy bien pues muchas gracias a ustedes